Un regreso soñado, el romántico de siempre, Ricardo Montaner, 21 de julio, Movistar Arena Vuelve el dúo anglo más importante de la historia de la música Air Supply, 25 de agosto, Movistar Arena 17 premios Grammy, único, Rubén Blades, 6 de septiembre, Concepción, 8 de septiembre, Movistar Arena Todo el disco y funk en una noche imperdible Casey and the Sunshine Band y Earth, Wind & Fire Experience 20 de octubre, Movistar Arena, entrabas.ticket, otro más de Free Time